Sabes que es de la última noche y vos no resucitás Y siquiera yo te puedo aniquilar, matar Y ni siquiera un plato podrá morfar En esto te abrigo, solamente te desquito Si quiero te tiro al mar o al río En esto no podrás resucitar Si te vas a ahogar Si aquí hay una cosa que te podrá afectar Es de la cosa, la noche empieza Empieza a los invitados, ya habrá una fiesta Por haber una cena, pero en este empieza Solamente te queda bajo la mesa En esto te explotó, que vas a ver, terremotos y amáquiles Ni siquiera vas a entender Todas el resto no te vas a quedar Sabes que esta es la última Y vos ni siquiera vas a romper Ni siquiera vas a resucitar Si tu soy, quien te va a matar No te rezo a ningún dios, pero soy más veloz El skinny viene, te puede decir que es feroz Es de la última cena y ese es el negrito Que pasa los lunes por mi casa a pedir un paquete de arroz El skinny va a ser blanca para ser testigo Pero la chill que quede en mis manos y te En la seca te desintegra El que siempre proyecta ¿Vos sos brodechenko? Me parece que soy ucraniano un pariente de tecla Pero nada que ver, algo tranquilo acá se puede disolver Porque vengo con las rimas improvisadas En la última cena me dieron Cárdenas Y una tosada quemada Y una tosada quemada Pero nada que se desintegra Que el skinny viene tranquilo Con cero ganas de hacer rap Pero siempre va a prosperar Sabes que nadie va a esperar ¡Tiempo! ¡Mmm man! ¡Un aplauso para la bandacha, muchachos! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! Me puede decir que a vos te invoco Que hay que decir yo al hip hop siempre invoco Yo no sé si duro un ar negro o es un negro que está moco Cualquiera Algo tan chido Si no da que ver lo que dicen Pero igual es el mismo que suspir Esa gente explica cualquiera Y este pibe nunca desespera Solamente en su cadera Ey, va caminando Sabes que tranquilo Te va alargando Porque son rimas conseguidas Es que la última cena comió un chungur en el basural Y encima estaba podida Y el esquivi viene que le dice que nunca se calca Vamos a hacerlo tranquilos Vos sos alto fraca Yo no tengo una fraca Pero huachita Para nada te vas y sin zapa ¡Vamos! Con eso yo Yo solamente traigo fiel y te valeo En esto empiezo Solamente te dejo un funeral Y aquí nadie te va a vivir y disfrutar Por puto trabuco, en esto nadie te va a grabar Si solamente en esto empiezas a murmurar Si solamente se explica el último adrobo Te lo comiste y te moriste aquí Ya quedó el show En esto por aniquilarlo Ahora si solamente empiezo yo a rimar En esto no me puedo confundir Si yo lo estoy De el esto no hay moco Porque es mi verga chota que te gusta mejor Y nadie más Si solamente yo puedo aniquilar Ya me puse un poco nerviosa Ya sé, pero ya 8, 7, 6, 5, 1